Equilibrio por experiencia Lleva el barbicor que está en tendencia Pero no todo es color de rosa Aún así solo sea un pop de color El color de tu make up habla Y a todas nos gusta jugar Somos una muñeca Con nuestras brochas de maquillaje No me mientan Porque en realidad Barbie no era ni tan perfecta ni tan rosa Azul Eres simpática, tranquila, leal Y transmites confianza Sus actividades físicas suelen ser muy zen Yoga Pilates Meditación Sus estilos son bohemio o casual o minimalista No falta en su bolsa los aceites esenciales Amarillo Eres optimista, creativa, divertida, cálida y alegre Tu actividad física El baile, cardio y o barré Tu estilo creativo, vanguardista y deportista En tu bolsa siempre hay un healthy snack Rojo Tus cualidades Apasionada, energética, dinámica y distinguida Actividades físicas Spinning Natación O HIIT En tu bolsa no falta un lipstick Pero como en Big Brother Las reglas cambian Así que jugamos con todos los colores Bueno, eso es todo amigos Esa es mi línea We wish you the best of luck O'Fida Zim I love the dress I love the dress I love the dress